Música Reunido con empresarios de Yucatán, Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente, sin decir nombres, criticó propuestas de política económica de sus contendientes. En un hotel de la ciudad de Mérida, Anaya dijo a los empresarios que otro candidato tiene propuestas fuera de la realidad. Si no cuidamos el déficit, responsabilidad fiscal, hay un candidato que, si ustedes suman sus promesas de campaña, ya trae como dos veces el presupuesto de egresos de la federación, el riesgo es que cuando ese tipo de gente se sienta en la silla y si no. Nada más acuérdense de los años 70 y 80, pues le empiezan a pegar al déficit, empiezan a gastar más de lo que ingresa y esta estabilidad macroeconómica de la que hoy goza el país se va y se va muy rápido, dijo Anaya. El candidato insistió en su propuesta de modificar la Constitución para que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado, aun cuando se encuentre en el cargo. Una reforma al artículo 108 constitucional para que el presidente de la República si pueda ser juzgado por actos de corrupción durante el periodo de su encargo, no debe de haber intocables en nuestro país. Segundo, prohibir por ley, como ya lo hicieron muchísimos países en el mundo, el uso de efectivo en el gobierno, explicó. El candidato presidencial de la coalición conformada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano calificó también de insostenibles los niveles de violencia e inseguridad que se registran en México. Dijo que 2017 hectare ha sido el más violento de los últimos 20 años pero el primer bimestre del 2018 empeoró aún más la tasa de criminalidad por lo que se pronunció para luchar, de llegar al cargo contra este flagelo y regresar la seguridad a los mexicanos. Más tarde, Ricardo Anaya tuvo un evento masivo en Motul, donde se reunió con simpatizantes en la plaza de toros de la ciudad con información de Jesús Barba, TFO.